¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenos días a la audiencia, buen inicio de semana para todos. Bueno, vamos con las novedades que nos lleva en esta oportunidad al paraje Tirica. Este paraje queda a unos 35 kilómetros aproximadamente en una zona rural de la localidad de Puerto Libertad, alejado de la localidad de Puerto Libertad, quienes intervienen en esta causa específicamente por razones de jurisdicción. Este fin de semana, en horas de la noche, el día sábado, cerca de las 20, se toma conocimiento de un gran desorden que hay en el lugar, en un kiosco, donde minutos antes, y esto son arribadas las primeras averiguaciones en lugar de lecho, un grupo de personas se encontraban jugando bochas y en un determinado momento se produce una gresca entre determinado grupo de personas. Al llegar al lugar la comisión policial, con distintas dependencias, ya logra visualizar que había cesado el desorden, pero cuatro personas habían sido evacuadas de este lugar hasta la ciudad de Banda, hasta el primer centro asistencial para recibir las primeras curaciones. Uno de ellos presentaba una herida de arma de fuego en la cara anterior, el cual era la persona de mayor gravedad, otro tenía un fuerte traumatismo de cráneo, otro también tenía un fuerte traumatismo también en la zona de la cabeza, y por último una mujer que tenía un corte a la altura del mentón. Cuatro personas, tres de ellos masculino, una femenino, todos mayores de edad, entre 30 y 36 años de edad, fueron llevados hasta la localidad de Banda y posteriormente a la ciudad del Dorado, donde uno de ellos se encuentra con riesgo de vida. En el lugar la policía, tras los primeros datos que fue recolectando, logró llegar hasta la localidad de Puerto Libertad, donde detuvieron a uno de los involucrados y por estas horas la policía continúa fuertemente en este hecho, realizando las averiguaciones e investigaciones correspondientes y no se descarta la detención de otras personas y sobre todo, falta hallar el elemento utilizado para cometer el hecho. Hasta el momento la persona continúa con riesgo de vida y la persona detenida se encuentra alojada en la Comisaría de Puerto Libertad a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú. La Comisaría de Puerto Iguazú